Hola de nuevo a mi canal y por este maquillaje y este pseudo atuendo creo que sabéis de que va a ir este vídeo Seguramente lo lleváis esperando muchas semanas, como casi un mes Pero ya no estoy de viaje, ya no estoy enferma, es el momento de hacer este vídeo Es el momento de subirlo porque ha pasado casi un mes Y quiero que a estas alturas ya prácticamente todo el mundo ha visto esta película Y es el momento de hacer el destripamiento de esta película Bueno, ahora que ya sabéis de que va este vídeo Vamos a hacer una pequeña introducción en la que quiero que sepáis Que no me he quedado quieta, no por haber no grabado este vídeo Sino que, creo que lo he dicho un poco mal Bueno, que no por no haber grabado el vídeo me he quedado quieta con el tema en stand-by No, mierda He estado investigando y tengo como... Ha vuelto mi tableta, por cierto, no sé si me había comentado que ya está arreglada Y tengo como, pues bastante... Bastante, espia que pongo el girar la pantalla Pues como, creo que una página de Word Dos, una y algo De Word sobre distintas cosas que he apuntado en mis investigaciones Y... bueno Esto va para largo O sea que, coged un té, coged unas galletas, una fruta, lo que queráis Porque yo creo que este vídeo va a quedar largo ¿Y quién avisa? ¿No está ahí dos? En primer lugar quería empezar por un párrafo que vi De Mónica Zas Marcos En el periódico eldiario.es Que me pareció un párrafo sublime Y dice de esta forma Hace dos años, J.K. Rowling faltó a su palabra Y resucitó una saga Que prometió haber cerrado para siempre Con la excusa de exprimir un libro de 64 páginas Sacó un jugo de 5 películas Y, no contenta con eso Tomó el nombre de Harry Potter en mano En la primera entrega de Animales Fantásticos del 2016 Es decir, lo usó para promocionar la nueva saga Y, cuando hubo arrastrado a los espectadores tirando de nostalgia Descubrió que el pastel no sabía a cerveza de mantequilla Este párrafo me parece sublime Porque creo que realmente resume Pues como nos sentimos los fans de Harry Potter No sé Desde que acabó Harry Potter en libros Hasta el día de hoy Que... ¿Tengo una mancha? No, es sombra Que yo creo que esta señora cada día le mete más droga al Colacao Sinceramente, llevo diciendo años Y es la única explicación que le veo Porque, si antes nos decíamos Bueno, nos decíamos Decíamos Que se fumaba el canon Brutalmente, por ejemplo Cuando sacaron El Niño Maldito Es que esa señora cada día Es que no tiene medidas O sea, no sabe contenerse Es en plan Me fumo el canon Es mi obra y me la follo como quiero Tal cual, literalmente Entonces Empieza la película Pues empieza Bastante Bien Quiero decir En la otra me parece demasiado parada No pasaba absolutamente nada en la trama Solo era en plan Ay, mira que guqui este animal Ay, mira que guqui el otro Y no sentía que avanzaba absolutamente nada en la trama Vale Es cierto que partamos de Que el libro en el que está basado Es un libro sin Nada Porque es como una enciclopedia de criaturas Una enciclopedia de criaturas No sacas una acción Una conclusión Un nudo Un nada Nada No hay historia Entonces Esta película Pues empieza con La escapada De Grindelwald De la prisión En la que se llevaba Seis meses Porque esta película Empieza seis meses Después de que acabe la anterior Y bueno Creo que lo estábamos todos Desde el momento que vimos a Grindelwald Y dijeron ¿Nos vamos a trasladar? Creo que todos pensamos Ahora se escapa Vamos Más evidente El agua No sé Es que no se me ocurre Una frase hecha de esto Pero Era Cantadísimo Entonces De esta escena que tengo que sacar Que Antonio está en nuestros corazones Y deberíamos hacer Un minuto de silencio Por el alma de Antonio Que yo espero Que No esté muerto Que haya caído al agua Y busque una familia Que lo adopte Y lo quiera Mucho más que Grindelwald Porque Grindelwald Está claro que no tiene alma No tiene corazón Y no es capaz De querer A las criaturas Posiblemente El amor Que tuvo con Dumbledore Lo consumió por dentro Ya no sea capaz De armar nada más Pero Antonio No se merecía Ese final Entonces Y también me gustaría Hacer un inciso Porque he buscado Bueno no he buscado Nadie más comentó Sobre este tema Y me pareció un poco loco Es en plan ¿Qué magia Destruye las varitas? A lo mejor Es porque me estoy flipando Que leo demasiados libros De literatura fantástica Y no sé por qué En mi mente Las varitas Son cuasi indestructibles Aunque ahora que lo pienso Bueno Esto es de la película No es del libro En el final De Harry Potter Harry La parte con las manos Pero claro Eso lo pasa en el libro Entonces ahora No sé si es que Me estoy flipando Y me estoy inventando Que las varitas No se pueden destruir O que me está pasando A la cabeza No tiene que poderse destruir Porque en el libro Se sienten encima de una No sé qué pasa Y la rompen O sea que De partir se pueden partir Pero esa magia Que la Que es así como rollo Thanos Que hace así Y desaparece Bueno no sé Es que claro Como no usa El lenguaje hablado Para hacer los conjuros Me pierdo aquí las movidas Que puede ser La movida Bueno Pasan cosas Estamos en las míticas escenas De Qué bonitos los animalicos Y quería hacer un inciso En Qué narices le pasa A Queenie Y Jacob O sea Hola Esa Queenie No es para nada La Queenie Que vimos en la primera película ¿Cómo en seis meses Se puede cambiar tanto? No lo sé Yo Queenie En esta película Os juro que no entiendo Absolutamente Nada Del desarrollo Y cómo van los acontecimientos Y llegan A donde llegan Eh ¿Qué tengo aquí apuntado? Eso No parece las mismas personas Que en la anterior película Jacob también está cambiado No creáis que Porque incido en Queenie No noto que Jacob también está Raro Que a lo mejor Queda medio tarumba Porque la otra La tenía hechizado Puede ser Pero no sé Y se les va mucho la perora Pero muchísimo O sea En plan A mí ese rollo Que tienen entre ellos De que Vale que uno quiere hacer una cosa Y otro quiere hacer otra Y no llegan a una conclusión De qué hacer como pareja Pero no me parece ni medio normal Que esté uno llamándole locas A cinco por tres La otra No sé Qué le pasa en la cabeza Y cualquier Primer gilipollas Que llega Y le hace encantamiento De serpientes Ya va tras él O sea No entiendo nada Que joden que son Es una persona Que vivió con su hermana Porque sus padres murieron Los dos solas Debería ser como Un poco más fuerte No sé De carácter Creo yo O sea Cuando vives en desgracias Como que Maduras antes Y no sé Este comportamiento Que está teniendo esta película Me parece como De niños pequeños En plan ¿Eh? ¿Me quisiste a ser tu amiga? Pues Dejo de decirme A mí con el otro O sea No sé Esa discusión que tienen Cuando el otro No dice loca Pero el otro Lo oye en su cabeza Porque Le den las mentes Y se pica en plan Y empiezan a picar Y dice Pues venga mi hermana Y el otro Pues venga Vete Y en plan Hola niños de 15 años O sea En plan Bueno Pues nada Y luego No entiendo Bueno Y tampoco Como narices Jacob Recupera totalmente La memoria O prácticamente En un 90% A mí no me das con la excusa De Ay Es que no tenía malos recuerdos Claro que sí Porque te persigan las criaturas Y te intentan arrancar Los huevecillos No es un mal recuerdo Te lo pasas súper teta Corriendo delante De las criaturas Hola No sé Llámame loca Pero yo Desde luego Esos recursos Estudía por buenos Así que No entiendo Nada de la excusa Esta Entonces Si Realmente Jacob Ha recuperado Los recuerdos Realmente Todo Nueva York También los ha recuperado Porque es súper fácil Recuperar los recuerdos Y bueno Seguir con tu vida Con lo cual No entiendo nada ¿Dónde estoy? Y Deberían poner una multa Los de la mancusa A Newt Para poner Pociones De bajo nivel Porque me han Como recuerda O sea Que recuerde Las cosas Yo no entiendo Tina Bueno Ya no me caía bien La anterior película En esta película La odio más Va de No sé De estiradilla De la vida No sé A dónde me tendría Con esa actitud Pero no me gusta Nada Y apenas sale En esta película Lo cual No sé Me parece La mítica jugada De JK De Ay sí Y es que Yo soy muy feminista De la vida Y las mujeres Son muy fuertes Pero A la hora La verdad Quienes son los protagonistas Machos Heterosis Blancos Gracias Por tanto En fin Newt Vamos a Newt No sé Antes tenía la aspiración De Liberar Sus animalillos En su hábitat natural Curar animalillos Hacer que la gente Comprenda los animalillos Y dejar tratarlos como mierdas Vale Me parece Pues un objetivo de la vida Interesante Aparte escribió el libro Ahora El objetivo ¿Cuál es? Ninguno Está por estar O sea No No le veo Que persiga unos sueños Una meta en la vida Tan claros como la anterior película No sé Se le acabó todo ya La anterior película Y ya está Después sigue saliendo ese personaje Si ya digamos Su arco argumental ya acabó Es que No sé Si puede ser Si sigue siendo el mismo protagonista No sé Es que a mí Lo de Me dices Es que tiene que Hacerlo de Creed Es porque se lo manda a Dumbledore En ningún momento Vemos que El personaje Haya tenido ¿Cómo se dice? Un asesino de conqueso Diga Dumbledore Diga Bueno pues sí Pues hay que hacerlo No Simplemente Dumbledore Le manda El tío Lo sigue Y fin Eso es lo que se ve En la película Pues no sé Tío Un poco de personalidad Un poco de preguntar ¿Por qué? No sé No sé ¿Qué pasó? Un soldado Dumbledore El capitán Como se llaman estas cosas Que no tengo ni idea Y el otro es un soldado Ahora Lo que le dice el capitán A Misa Se me gira ¿Por qué le he puesto a girar? En fin Vale ¿Qué más tenemos apuntado aquí? Vale Si en la última película O sea la anterior Vemos que Newt Venció en duelo A Grindelwald ¿Por qué? Narices La varita de Saoko Parece aún pertenecer A Grindelwald ¿No debería fallarle? ¿Por qué cojones Pudo hacer Ese fuego Cósmico Mata personas? Debería fallarle Porque la La propiedad De la varita de Saoko Debería haber pasado a Newt Así que Fumadas de J.K. Es que toda la película Hay un montón de fumadas de J.K. Y en esta película El crimen de Grindelwald Desarman también a Newt Y no pasa nada Porque en realidad Contando que Newt Venció a Grindelwald Al final de la anterior película Y en esta película ¿Cómo se llama? Kama El señor este De ¿Ay qué país dijo Que venía su familia? ¿Senegal? Bueno, es que soy malísima Con los nombres Pues el señor este Venció Le desarmó a Newt Con lo cual en realidad La varita de Saoko Tenía que pertenecer Al señor Kama Este O Koma No sé cómo se llamaba ¿Sabéis cuál les digo? Pues ese señor Así que Fumada Súper brutal Del canon Porque si no puedes hacer Que esto Nos pasemos por el forrillo Lo de la pertenencia De la varita de Saoko Cuando es un tema Súper importante En Harry Potter En la saga Harry Potter O sea, me parece O sea, una cosa tan importante En una saga No puedes coger la otra Y ¡Ah! No pasa nada No 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 Eso hay que tener cuidado Creo yo Y... Vale Siguiente paso La película se llama Los Crímenes Uy, qué pedazo de bicho Salí a la ventana Dios, qué me susto La película se llama Los Crímenes de Grindelwald ¿Qué crimen Habéis visto ahí De Grindelwald? ¿Qué es la película? ¿Se llama así? No sé Yo espero Como no sé Un holocausto Un arma de destrucción masiva Algo ¿Y qué hizo el señor? Dar un speech Un speech No es un crimen Me da igual Qué mentalidad tenga O sea Para mí De hacer un speech No es un crimen El crimen Es que la gente Sea imbécil Y te siga Y haga gilipolleces Pero Dar un speech No es un crimen Con lo cual Y me diréis Bueno Pero es que Mataron gente Si ni siquiera Los mató ellos Que la mataba La otra chacha La chacha La francesa Esa que tiene Es la señora Verduga Y la señora Verduga Es la que se va cargando Los niños Realmente Hay que hacer O sea Bueno Vale Puedes decir Uy Es que el super crimen De Grindelwald Es escaparse Pues no sé Hijos No sé Nadie quiere estar Encerrado También O sea No sé Lo del discurso El speech De Grindelwald A mí me ha gustado Quizás Contando que la película Da muchos minutos De cosas que Ni va ni viene Rollo El arroje analógico De lo strange A nadie le importó No es necesario De darle tanto bombo Porque total Era un mini pasillo Para que Crides Acabara con Grindelwald Y para eso 20.000 minutos De película No puedo No sé por qué puse esto Que ya no me acuerdo Con lo cual me lo voy a saltar Vale Sí Que conste Que el speech Me encantó Porque viene muy a cuento De ahora Porque Eso lo llevo diciendo Muchísimos años Y nadie me hacía caso En la historia Del ser humano Es cíclica Con lo cual Contándonos Estamos acercando A los años 20 De este nuevo siglo ¿Sabéis qué toca? Toca Extremas derechas Como se han demostrado Que yo lo dije hace 15 años Y se están demostrando Cómo van surgiendo Extremas derechas Y tocan nuevos Francos Nuevos Hitler Nuevos Misolinis Nuevos talados Del puto mundo Que se dedican A decirnos A A los demás Como cojones Tenemos que vivir Y tenemos que vivir Según sus normas Que Gira alrededor De su faro de mierda Entonces Pues me ha gustado Me ha gustado Este speech Y este tal Porque No sé Como que Digamos que los años 20 En el siglo pasado Y este Son Serán turbulentos Y me ha gustado Porque pega bien No sé No sé cómo decirlo Pero me ha gustado Y luego El rollo De que sea Como un anfiteatro O estilo anfiteatro Realmente no sé muy bien Porque es Porque un anfiteatro O un cementerio No lo veo Pero ahí estaba Recuerda A las gradas Nazis De A ver cómo leo esto Nuremberg Vale Entonces Como que hace Hay un simil Que me ha molado O sea Realmente Si Yo creo que Estaba buscando Como un simil Con Hitler Y yo creo que Bueno Estaba bastante logrado Que quizás La gente más joven O que no se interese En la historia Ni le va ni le viene Pero bueno Yo creo que Los friquillos Pues nos da Así un poco Del aire Eh ¿Qué más? Bueno Pues lanza ahí Sus consignas Ultranacionalistas Rollo Hitler O hoy en día Ejemplo más cercano Rollo Vox Rollo Trump Salvini O Amanecer Dorado O sea El mismo rollito Que tenemos aquí Ahora mismo Pero como os digo La historia es tíclida Eh Sigo diciendo Ya antes que salen Estas películas Que Grindelwald Es 20.000 veces Mejor malo Que Voldemort Porque Voldemort Era un pifiolo Con ser comparado Porque quería dominar Inglaterra Bueno Grindelwald quería dominar La sociedad mágica entera La sociedad magra Y el planeta entero O sea Era su rollo Y Encadilar Es que aparte Era muy bueno Como se dice Encadil Encadil Ay como se dice esta palabra Bueno Atrayendo las masas Me parece como mucho mejor orador Que Voldemort Y Que no necesitaba tanto En plan Pues matar Y hacer Actos violentos Para que la gente Le siguiera O sea No sé Me parece mucho mejor Malo Y consiguen las cosas Sin despeinar Y vamos No estaba obsesionado Con la muerte Y carayada Así que si me voy a morir Llego que por eso Invertía Joder con los bichos Invertía el tiempo En cosas útiles Como amansar las fieras Así que me parece Un malo cojonudo Eso sí El detallito De Johnny Depp De ponerse la lentilla Es súper cutre Súper cutre Ya hemos visto Grindelwald De jovencito Que lo interpretaba James Igual en esta película Con ojos normales Déjate ojos normales Tiene que ser No sé Para mí Así cuando leía Cosas sobre él Era en plan Tío lo estoy imaginando Como el mítico Alemán Ario Pues así tiene que ser Los alemanes arios No tienen un ojo de gran color Luego Me parece un acierto Aunque hay gente Que va a decir que no Que Regresar momentáneamente A Howard Sí que la cosa Esta no me da cuenta De nada La verdad Pero Da el toque este De nostalgia A los que somos fans Desde hace 20 años Y bueno No es que aportara Mucho en la historia Pero tampoco es que No estuviera mal No sé decirlo Sí Nos aportaba un trozo De la historia Del pasado De los protagonistas Con lo cual Está bien para comprenderlos ¿Qué tenemos? Bueno No entiendo Que bien a cuento Lo de la clase Defensa contra las artes oscuras Se da por Dumbledore Cuando se supone Que Dumbledore Es profesor de transformaciones Pero bueno JK Cambiando el canon Como siempre Y Me pareció un poco Que sobraba Que la clase Fuera exactamente igual Que la que da Lupin Años Años Bueno Décadas después Esto que me quiere decir Que Dumbledore estuvo Como 50 años Dando defensa contra las artes oscuras Hasta que le dio clase a Lupin Que Lupin se inspiró en su clase Para dar Luego clase Cuando la llega a dar En los años 90 Me parece muy desbuscado Y muy Mandada a tomar por el culo Todo el canon Porque sabemos que No era Dumbledore Quien daba clases De defensa contra las artes oscuras Iba a decir educación física Que lo daba una señora Que lo van con el nombre Como siempre Y que él daba transformaciones Con lo cual No viene a cuento de nada Que Eso Que di clases de Defensa contra las artes oscuras Y aún encima La clase será exactamente igual Que la de Lupin A mí me sobra muchísimo Prefería que hubiera dado Clases de transformaciones Y fin Y que viniera a los auras Y dijera Eh tú Sabemos que eres un no sé qué Y no sé cuánto Pues mira Me hubiera quedado mejor Y nos aportaba algo nuevo No repetir la misma clase de Lupin No sé cuántos años después De la película en la que saliera En plan Tío es que es exactamente lo mismo No puedes ponerme cosas nuevas No sé Yo ansío Cosas nuevas Llamarme rara ¿Qué más tenemos? Me parece una cagada monumental Lo de ponerlo de McGonagall Porque Realmente No existía esa señora O sea No Y luego la gente dice Pero es que aquí los créditos Pone Minerva McGonagall Entonces dices tú Bueno Siguiendo el canon Hasta ahora Bueno Hasta hace un mes El canon era que Sí La bisabuela de Minerva McGonagall Se llamaba Minerva McGonagall No sabemos si Dio clases en Hogwarts Pero Era la única explicación Canonil Que Que se podía encontrar Para esto Pero Parece ser Que JK Otra vez se ha fumado el canon Porque no solo pone los créditos Minerva McGonagall Sino que coge Y en Pottermore Que ponía el año de nacimiento Que por supuesto Ni de coña Había nacido ella En ese año De la película La madre tendría 10 años Con lo cual dudo Que hubiera parido O sea no Ni la madre siquiera Podría ser En todo caso Tiene que ser la abuela O la bisabuela Y bueno Eso es la abuela No se llamaba así Y Y bueno Pues JK Cogió Pottermore Que es lo que más le gusta Últimamente Y borró El año de nacimiento Y dejó solo la fecha de nacimiento Que era el 3 de octubre O algo así Y esto lo busqué O sea no os pongo el vídeo Porque es tontería No me aporta nada Lo busqué en Pottermore Y efectivo y Wonder Tíos Ya no pone el año de nacimiento De McGonagall Esto es increíble Lo de que sale Minerva McGonagall En los créditos No me acuerdo Porque lo vi en cine Y no me acuerdo Y las versiones Que hay aún Baja calidad Online Piratillas No vienen en los créditos Pero me fío A la gente de internet Que dice que sí Que pone Minerva McGonagall En los créditos Entonces ¿Qué os quiero decir Como esto JK? Pues otra vez Que ella es la autora Es su obra Y se la folla Como quiere Y en este caso La está follando muy bien Así que No me viene a cuento nada Porque encima Aunque fuera Minerva McGonagall En serio ¿Cuántos millones de años tendrá Cuando le dé clases a Harry? Es en plan No Vale que los magos Viven bastante tiempo Pero me parece ya muy loco Porque entonces En las películas de Harry Potter Tendría que ser súper súper viejita O sea Más vieja que Dumbledore Bueno Por ahí Más vieja Vale ¿Qué más tenemos? Esto ya lo dije No sé por lo que lo cambié Es que creo que He borrado cosas No No he borrado nada Lo del pacto con Grindelwald El pacto este de sangre En el cual Ninguno de los dos Puede luchar contra el otro Esto también es otra fumada Del canon De J.K. ¿En qué momento se dijo antes Que hubiera ido un pacto? Cuando lo único sabíamos Era que sí que pelearon Y por culpa de esa pelea Bueno Pelearon Averford Bueno El hermano de Dumbledore Y Dumbledore contra Grindelwald Y de Jeje Que de rabo más largo tenemos Mítica pelea de machos con Fallo Pues Acabaron matando A Ariadne Entonces ¿Qué me estás contando ahora De que no pueden pelear entre sí? Aparte Según las imágenes de la película Parece que lo hicieran como muy de jóvenes O sea En plan Entonces ¿Cuándo mataste a Ari? O sea A la hermana Y aparte que menciona En la película Que sí que perdí una hermana O sea Entonces ¿Cómo cojones la perdiste? O sea No entiendo nada Eh Eso Y encima En los libros En los libros de Harry Potter Dice que Que No peleaba con él No porque tuviera un pacto de sangre Que no pudieran pelearse Sino porque le daba miedo Confirmar Que había sido su culpa O sea Sí Su culpa Por la que había Muerto su hermana Entonces Hola O sea Eh Y bueno Apareces en medio del puente De Hogwarts O sea ¿Qué me estás diciendo? Que La regla de CDN ¿Te puedes aparecer en Hogwarts? Que tanto mencionas Es mío Y que viene el libro de historia De Hogwarts Se aplica Yo que sé A partir de los años 50 No en los años finales De los 20 Pues vale Es que no entiendo nada Y luego miras también Que Ay es que la ley cambia Porque me explicas Porque entonces Si Según el canon Películas Newt fue expulsado De Hogwarts Porque no le rompió la varita A Hagrid Sí Me diréis Es que a Hagrid Lo acusaron de matar a alguien Bueno Y según el nuevo canon A Newt le acusó O sea Bueno Tomó las culpas Eh De Lita Y también casi se carga un alumno O sea Ahí ahí anda la cosa Pero bueno Pero luego Sabes El ministerio de magia Lo quiere contratar ¿Doblará ser o no? Que va Ya sé que hay gente Que no estará de acuerdo conmigo Pero yo lo veo así No me gusta Que se dedican tantas minutas A cosas súper secundarias Terciarias Que No aportaban en realidad Mucha cosa A la Trama principal De la película Y que sería como Completar la historia De personajes O cosas así Y en cambio en otras Que si quedan chicha Le dedicaron poquísimo Poquísimo tiempo Entonces No me ha gustado eso O sea Es que nadie corrige Los guiones de esta señora Para que sea como Una película Como más Redonda Por así decirlo Eso A mí me da la sensación Que se nota que JK Me mancha o sí Que JK No JK No es guionista Pero Vale que no sea guionista Y puede tener una idea Una historia Pero por qué no ponen A alguien que le corrija el guión Y que quede No sé Que le diga estas cosas Que no sabe Por ejemplo En plan Que sepa ese cine Y le diga Mira Es que esto en el cine No funciona Fin Y lo intenta adaptar Entre los dos Y ya está Y no pasa nada Hay pasta O sea Puede contratar a alguien Que le corrija El guión O sea No entiendo esto Que más cosas Auncima de esto Que le da minutos Que no aporta nada A la trama Auncima Es que la mitad De las cosas Ni se entienden Lo que quiere decir JK ¿Qué nos quieres decir? No se entiende Un cagao Vale Más Lo del libro Este Es que El árbol genealógico Te lo juro Que me pone Histérica Esa escena ¿Quién cojones Ha entendido? O sea En serio ¿Por qué Es tan Enrevesada Esa escena O sea Esa escena No se entiende Bien O sea Viéndolo una sola vez A mí me quedo en plan What? Ayer me la reví Un poco La película Y Bueno Pero es que Es en plan ¿Por qué lo haces tan difícil? La escena Esta historia Que nos quisieron contar Bueno Nos quiso contar JK De que Lita era como Subnormal Tenía 10 años O más Porque esa niña Se veía crecidita O sea En serio Me estás contando Que una persona Que está hasta los cojones De los gritos Bueno gritos Ya entonces Su hermano Coge y lo cambia por otro De así En plan plancha En cámara lenta En plan Pero ¿Qué especie De retraso mental tienes Lita? O sea Es que No sé A lo mejor Es por ser sangre limpia Y que follabais entre primos O hermanos O no sé ¿Qué cojones pasa? Es que no tiene puto sentido Bueno no Porque es que Ni siquiera Porque Solo su Bueno no Claro En los dos Por las dos partes Será sangre limpia Sí Yo creo que va a ser Con sanguinidad Es la única explicación Que le veo O sea Es que no entiendo En qué momento Se te ocurre hacer El imbécil de esa forma Es que ni teniendo 10 años Ni 12 Ni 15 Ni 3 Nadie hace eso No nadie se cree Esa tontería de historia Pero sea tan estúpida Pero tan tan estúpida Y luego Que venga la otra señora Porque se está hundiendo Y le diga Venga Hágame el niño No sé qué Y tú No te calles Te callas Te llevas callando 20 putos años Y no hices nada No tiene sentido Esa historia Yo no me la trago Ese final de Lita Antes de morir Que Mira para los dos hermanos Casualmente Y les dice Te quiero Y le dirás tú Ah que pillina Que no sé si a quién se lo dice ¿Qué nos quieres vender JK? No Vale Más cosas A alguien le parece Normal ¿Cómo se comportan Los magos franceses En esta época? O sea Ni se esconden Ni se creta la magia Ni pollos en vinagre Y los magos Están tranquilos Ahí nadie ve nada Nadie siente nada Nada de nada Otra cosa Que me ha hecho mucha gracia Es que ya no es solo la película Es como La pre película Nos sueltan en el trailer No me acuerdo ni cuando salió Aquel trailer Lo de la guini Y todo el mundo What Que se lo sacó De la chorra Como siempre La JK O sea Que tanto bombo Con la Naini Y que ha hecho Naini en la película Nah ¿Cuántas franceses ha tenido? ¿Tres? O sea En el mítico caso De mujer que está ahí Solo porque es guapa Fin Porque tiene que acompañar Al macho ibérico O sea No entiendo O sea Tanto bombo Y tanto rojo ¿Para qué? Pues para eso lo que has presentado En otra película Si es que Va a tener más historia En otra película Presentar la siguiente Y ya está Pero es que Para poner un personaje Por poner Y para que no haga nada Me parece una estupidez ¿Qué más? Ah Y otra cosa No sé por qué Naini Y Clidens O como se diga Oh Clidens Clidens Perdón Clidens Son amigos O sea En qué momento se explica Por qué En el objetivo ¿Cuál era? Escapar del circo Supongo Pero los juegos Escapar del circo Si siguen juntos Es porque son amigos ¿Y por qué? Que los une Porque aparte Van a distintos rollos Total Porque Clidens se unió A Grindelwald Y Naini no No sé Nicolás Flamel Nicolás Flamel Es tan irrisorio En la película O sea Hubiera sido exactamente La misma película Con él Que sin él En mis autos teorías Nicolás Flamel Es el C3PO De esta película Se mueve igual Aporta nada Aporta Bueno nada A ver Me explico No es que aporte nada Aporta el toque cómico O sea ¿Qué es? El toque cómico Y anda igual Con lo cual Es el C3PO A lo mejor La baja de la piel Es un androide Es mi teoría Bueno Y lo del final Clavadas No sé qué En las Palitas en el suelo Y no sé Es que usaban Un hechizo Super básico No sé si la protego O una canalla de estas En plan Y para eso necesito Un pavo De 500 años Para que me diga eso Si eso se aprende Un no sé Tercero de Hogwarts O sea No sé Bueno el final El final Aurelius Dumbledore Diría que es mentira Y que es una fumada De JK Y que Grindelwald Está mintiendo Pero Es JK Lo que antes no era canon Ahora puede ser canon Y viceversa Así que Yo Opinaría que es mentira Eso ha sacado Todo el forro Grindelwald Ahora Es JK Conclusión final Después de todo este rag Me diréis Pero a ti te gusta la película No A mí me gusta la película Por fin veo acción No sé Ay mira que cuqui Este animal Solo que Creo que está Muy desaprovechada La La trama Creo que todos esperamos más Y tantos personajes Y no se han aprovechado Podrías haberme quitado Los minutos de Nicolas Flamel Podrías haberme quitado A Nagini En esta película Y explicarme más Nagini en la siguiente Y que salga más Y que haga cosas Y a lo mejor Explicarme mejor O de mejor forma El rollo este De Creedens Y que no O sea No sé O porque Queenie está como una puta regadera Ahora mismo No sé No sé ¿Cómo acabará todo esto? Pues no sé Y nada A ver A mí me ha gustado Yo la he visto en 3D Quizás no sea tan necesario el 3D En esta película Pero bueno Hace mucho que no veía 3D O sea que me ha gustado Volver a ver 3D Y me la pasé bien Y nada A ver con qué fumadas de caro Nos sorprende la JK En dos años Y nada Que la veáis Eso es lo que voy a decir Hasta luego Y nos vemos en el siguiente vídeo Y recordadme Seguirme en las redes Que así os cuento Un poco mi día a día De cosas que me pasan No